Música Video 2 de la unidad 2 de taller de clasificación y contabilización En esta unidad 2 vamos a estudiar las cuentas y el plan único de cuentas ¿Cómo vamos a determinar las cuentas? Vamos a empezar a determinar las cuentas por el fundamento de la partida doble La partida doble nació en el siglo XIV con Fray Luca Pacioli Él fue el primer matemático que escribió sobre el álgebra aritmética Que es el primer libro contable que hay En él él determina que todas las cuentas deben tener un haber y un deber Ahí se fundamenta la partida doble ¿Qué significa? Que todo lo que entra en una cuenta tiene que tener una salida lógica Las cuentas deben ser iguales de resultados y en eso se basa el equilibrio de la cuenta En la balanza de cuentas encontramos en el lado izquierdo los débitos y en el lado derecho los créditos Si una cuenta se debita por el lado izquierdo debemos normalmente acreditarla por el lado izquierdo ¿Qué significa? Si yo tengo un ingreso a mi banco por el lado débito de mi cuenta 1110 Debo acreditar la salida si voy a hacer alguna compra por el lado crédito de mi banco Y debe ingresar a la cuenta de la compra 14 o la 62 o la que estamos manejando en el momento Entrar por el crédito y debitarse en el momento en que salga para costo por el mismo débito De acuerdo a la naturaleza de las cuentas Todas las cuentas tienen una personificación ¿Qué significa esto? Todas las cuentas tienen un nombre propio Por eso hablábamos en la unidad 1 de que la cuenta tiene el nombre del activo, del pasivo, del patrimonio Y en su haber todas las cuentas y sus cuentas están incluidas Como el disponible, las inversiones, en el pasivo tenemos deudores, tenemos cuentas por pagar Todas esas cuentas tienen unas divisiones y las encontramos personificadas Cada una tiene un nombre propio y cada una de acuerdo a su ingreso se registran en la contabilidad La primera cuenta que hay que tener de participación en la empresa son los aportes de los socios Y todas deben guardar el equilibrio lógico del plan de las cuentas T Que es la finalidad, mantener siempre el equilibrio para no desordenar el balance general Dentro de las cuentas las encontramos normalizadas por el decreto 2649 Y ahí vamos a ver qué aplica para la contabilidad en Colombia Cuál es el marco conceptual de la contabilidad Qué nos define ese plan de acuerdo a nuestro informe De acuerdo a nuestro manejo Cuáles son las cualidades que debe tener esa información Encontramos dentro de ese plan único de cuentas Las normas para emitir los estados financieros Cuál es la importancia de los estados financieros Las clases principales de estados financieros Encontramos los informes de estados financieros básicos Que son el balance general, el estado de resultados El estado de cambios en el patrimonio El estado de cambios en la situación financiera Y el estado de flujos efectivo Esos son los cinco principales balances que se deben presentar como información en una compañía Adicional a esto dependiendo de la forma en que se trabaja Y el desarrollo del objeto de lo que se quiera analizar Encontramos estados financieros consolidados De propósito especial Que son los que suministran información detallada De cada uno de los rubros que se van a analizar en el momento Por ejemplo de un crédito Son de propósito especial y para un tiempo determinado Con una fecha de corte esencial Encontramos estados financieros de periodos intermedios Estados financieros finales Estados de inventarios Estados de extraordinarios Y estados con una base comprensiva Que son permitidos Por la ley De acuerdo a convenios particulares Que tienen las empresas grandes en el país Esos estados financieros Significa que los principios de contabilidad Tienen una aplicación distinta A las empresas normales De acuerdo a los que ya habíamos visto antes Y estos son por un propósito general Y son con una base comprensiva De acuerdo a los tipos de empresas que vemos en Colombia En el decreto 2650 Que es del 29 de diciembre del 93 Vemos unos cambios radicales En el decreto 2649 Que es el que inicia con este convergente Al plan único de cuentas Y vemos que hay una unificación de los temas Y hay unos campos de aplicación obligatorios Que se ven en todas las personas naturales Y de acuerdo a esto lo dispuso el código de comercio En el 2649 Ya determinábamos las personas naturales Como personas, entes independientes Ahora se determina la persona natural Como un ente en proceso de creación Y formalización jurídica Eso es una de las bases de los cambios del 2650 Igual los libros de contabilidad También vemos que en esos libros oficiales Se pueden registrar ahora virtualmente De acuerdo al código 2650 Que nos lo está permitido Ahí encontramos igual Se divide en las mismas clases Subclases, cuentas, subcuentas Y los auxiliares que están determinados A partir de los 7 dígitos Que es la creación propia de cada uno Y de cada empresa En este plan único de cuentas Vamos a determinar Que este grupo está denominado Por balance general La cuenta 1, 2, 3 Es activo, pasivo, patrimonio Las cuentas de resultado o transitorias Que son las 4, 5, 6 Ingresos, gastos, costo de venta Y costo de producción Y las de orden puesto La clase 8, 9 Deudor y acreedor En la cuenta Las cuentas principales Y que nunca van a tener Un cambio en la contabilidad De la cuenta 1, 2 y 3 Que es activo, pasivo, patrimonio Las cuentas nominales o transitorias Que son las cuentas de resultados La 4, 5, 6 y 7 Siempre van a cerrarse a final de año Porque es un cierre lógico De acuerdo al estado de resultados Sea las pérdidas o ganancias Que nos arroje el informe Son transitorias Porque se deben cancelar No podemos pasar con un saldo De cuenta de ingresos O de gastos Al siguiente año Las únicas cuentas que pasan En la cuenta 1, 2 y 3 Que son las cuentas Del balance general Dentro de esta unidad También vamos a hablar Sobre la ecuación patrimonial La ecuación patrimonial Está dada desde la época primitiva Por el activo Ellos consideran que el activo Es igual al patrimonio A partir de ahí Vamos a incluir Que los pasivos También son una variable Importante Dentro de ese resultado De patrimonio Porque encontramos El activo Encontramos La ecuación patrimonial Simple Que el activo Es igual al pasivo Más al patrimonio Que significa Lo que yo tengo Es igual a lo que debo Menos lo que tengo En físico O patrimonio De igual manera La ecuación patrimonial Me da para que el pasivo Sea igual al activo Menos el patrimonio Y que el patrimonio Sea igual al activo Menos el pasivo Esa es la ecuación patrimonial Simple Y la vamos a denominar Así porque Solamente utiliza Estas tres cuentas Más adelante Para un análisis Más importante Podemos determinar La ecuación patrimonial Compuesta Esa ecuación patrimonial Compuesta Incluye las cuentas De resultado Que es la cuenta Cuatro, cinco, seis Y siete En esa vamos a ver Los ingresos Los gastos Y los costos De esta manera Encontramos las variables Que nos determinan La ecuación compuesta Y como vemos Desde el principio Esta ecuación Debe dar Resultados iguales De acuerdo al principio De las cuentas T Que es el equilibrio Contable El equilibrio Que es el equilibrio De la για De todas taking Retróide Que es el equilibrio De laarcilla